Hola a todos, bienvenidos a este programa de noticias y comentario de nuestro canal. Este es el primer vídeo que estamos haciendo de este estilo y bueno, la idea de este vídeo es comentar los temas que a nosotros nos interesan. No son necesariamente las cosas más actuales o las cosas que son noticias más como calientes del momento, sino que son cosas que nos han llamado la atención y queremos hacer un comentario al respecto o tenemos algo que decir al respecto. Yo justo iba a decir que bienvenido a las noticias calientes. ¡Ah, mierda! Bueno, viste, pero... Da lo mismo. Da lo mismo, bueno, ya. Son noticias medio tibias, güey. ¿Cómo están, estimados Gakeimers? Bienvenido a las Gakeimo Noticias. Yo soy Hugo, güey. Sí, güey. Todo mal, es tarde. Yo soy Cristian y conmigo aquí está Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pasamos al primer tema de esta jornada, que es el Assassin's Creed Valhalla. ¡Valhalla! Que salió el tráiler hace un ratito. ¿Ayer? ¿Ayer, no? Sí, pues ayer. Ayer, claro. Y como se llama, parecía muy interesante. Medio clichés con los vikingos y tienen los típicos errores históricos que tienen las típicas cosas estas con los vikingos. Pero me pareció que, por lo menos, bueno, el 3D se veía bastante bien. Bueno, era un entorno que se venía pidiendo por la comunidad hace bastante tiempo. Sí, además que está de moda hoy en día, creo. Claro. Un poco con la serie vikingo, God of War en el ambiente vikingo, etc. Sí. Así que... Bueno, la gente tiene una fascinación con ese pueblo. Tiene una mitología bastante rica y bastante entretenida, así que... Es de entender. Bueno, y lo que sabemos sobre el juego en este momento es que el personaje principal puede ser mujer o hombre. Parece que lo oficial es que es Mina, o sea, es una mujer, aparentemente. Igual que en el Odyssey, que también la historia era originalmente escrita para el personaje femenino. Ya. Y el juego ocurre en Noruega, Inglaterra. De Noruega parece que la ciudad es Jorvik, y de Inglaterra parece Londres y Winchester. Ojalá que aparezcan como sería en el siglo, creo que XI o XII, desde donde estaban los vikingos dando vueltas. Así que vamos a ver. O sea... Uy, eso trata de ser bastante certero históricamente para el diseño de las ciudades, así que... Claro. Y bueno, también incluye batallas navales, como han sido los últimos juegos de Assassin's Creed. Y también tú tienes como tu grupo de vikingos que lo puedes customizar, lo puedes cambiar las cuestiones, lo puedes subir a nivel, lo puedes contratar también más gente. Y bueno, eso es como parecido a lo que tenías con el Black Flag también, o otras cosas así, ¿no? Así, así es. También fue anunciado, según tengo entendido, que Alfred de Wessex, que después se llamaría Alfred el Grande, es una de las figuras antagonísticas del juego, lo cual más o menos le pone el marco histórico, ¿no? Como la serie Vikings, de hecho, que también pasa en el periodo. Exactamente. Un poquito el periodo después de Ragnar, ¿no? Como los hijos de Ragnar, que están en esa época. Y bueno, el equipo de Ubisoft de Montreal está haciendo el Valhalla, los últimos juegos de Assassin's Creed que hizo fueron el Origins y el Black Flag, el mismo estudio del de Montreal. Exactamente. Así que, bueno, las comparaciones con el Black Flag no son en vano, porque es el mismo estudio, y bueno, aparentemente parece que está bien encaminado, por lo menos, hay que ver cuándo salga. Vamos a ver, veamos cuándo es la versión final del juego, ojalá que también mejoren las fallas o las epifias que tenía, por ejemplo, el Odyssey y el Origin, que se mejore un poquito más el sistema de combate y la animación, pero yo creo que puede ser un buen añadido a la saga de Assassin's Creed. Claro, y específicamente, el juego está situado en el año 870, al menos en el periodo histórico donde está situado. Ah, ya mira. A mí lo que más me parece que hay que esperar es que hayan aprendido de la cagada que fue con el Odyssey, que fue el último, ¿no? Y no hagan esta cuestión de que tengas que pagar para subir los niveles, o que lo pongan el... O sea, técnicamente no es necesario pagar, pero... No, pero lo hicieron artificialmente más grindy para que la gente metiera plata. Es como obvio. Claro. Entonces esa cuestión es bien maldita y ojalá que no hagan lo mismo. O sea, yo por eso también estoy un poco escéptico de este juego. Si es como el Black Flag o en la misma onda y no tiene todas estas estupideces de microtransacciones, o sea, ahí entonces yo lo vería interesante. Pero si hacen la misma estupidez, yo lo voy a saltar. Como salté los últimos en script también. Esperemos que no lleguen a eso. Esperemos, pero siendo como Ubisoft no tengo mucha esperanza tampoco. Una calidad. Bueno, es como un zigzag siempre con ellos. De repente hay cosas buenas, sí. Estábamos jugando nosotros, ¿cuál era el de Ubisoft este...? El Far Cry 5 es muy bueno. No, el otro. Ah, pero es de Ubisoft eso. Sí, po. El Division 2 es de ellos. El de Division 2 también es de ellos. El Ghost Recon Wildlands estábamos jugando también. Sí, estábamos jugando. Y eso no es tampoco tan malo. O sea, yo encuentro lo que es entretenido. No, es bastante entretenido. Y con la versión base del juego igual podía hacer hartas cosas, entonces no es tan... Sí, sí. Es un buen rato siempre. Ya, pues. Y bueno, entonces eso sería lo de Assassin's Creed. Y ya la siguiente noticia, también relacionada con otro juego de una franquicia grande, de hecho dos en este caso, es el Battlefield 5 y el Battlefront 2, los cuales han anunciado que han de cesar los updates a partir de este año. Con el Battlefront 2 recibiendo el último update de Scarif, que es el planeta de Rogue One, donde ocurre el final de Rogue One, apareciendo este verano. Y el Battlefield 5 concluirá, creo que el episodio 6, ¿no? O sea, los servidores van a seguir funcionando, pero contenido ya no les va a llegar más. Claro, pero la diferencia acá, importante, es que en el caso del Battlefront 2, la DICE, había hecho... O sea, sacó un statement en donde ellos se reconocen que el juego está en un estado terminado. Según ellos, está en un buen estado y que básicamente está terminado el juego como ellos, está feature complete, como se diría. En cambio, el Battlefield 5, el statement que salió fue como un poquito como que, bueno, ustedes saben que no funcionó muy bien, no sé, como... Por supuesto que no lo dicen de ninguna forma así, porque es todo corporativo y hay puras huevas, pero... Claro. La idea, tú la ves a la lengua, el juego no le fue bien, básicamente tuvo un lanzamiento muy malo, lleno de pifias técnicas y también con un estigma ocasionado por el setting y como ellos abordaron el setting, que es como una cuestión... Otra vez la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero no solamente eso, sino que fue como con esta cuestión medio, no sé, medio extraña, de que era como medio fantasía también, pero no, era como raro. Y con cosas históricas que no pasaban. Pero dicen que el próximo Battlefield va a ser ambientado en Vietnam. Aparentemente. Bueno, lo único que yo sé es que sale el 2021, lo cual significa que están tomándose un poco de tiempo para sacarlo, así que vamos a ver. Veamos qué pasa. Y sobre lo del Battlefront 2, no tengo idea que el siguiente proyecto tiene la Electronic Arts para Star Wars. Ya el hecho que Star Wars sea monopolizado por Electronic Arts es una pesadilla hecha realidad, así que básicamente lo que sea que hagan me da como que lo mismo. Porque ya el peor destino que podría haber pasado para eso ya pasó. Star Wars ya murió. No, Star Wars ya murió lamentablemente. Ya murió. Entonces lo que sea que pase con Star Wars es como, bueno, si le reviven el cadáver está bien, supongo, pero no es para mí. Así que yo no soy la audiencia para eso. Bueno, así que en esa triste nota vamos a una nota más lúdica sobre las ruedas del Mac Pro que cuestan 700 dólares. Entonces, ya, eso no son, no es una noticia, ni siquiera son el resto que son de 6.000 hasta 52.000 dólares el equipo. La cosa es que nosotros, claro, no es una noticia, digamos, muy nueva y que la Mac haga cosas caras no es ninguna novedad, pero es sonredita. O sea, yo creo que la semana pasada, antes pasada, el precio de las ruedas confirmado. Es que son rueditas, hueón. Sí, es para deslizar la torre de un lado a otro, nada más, y para eso quieren que gasten 700 dólares. Es que son, hueón. No quieren que gasten 1.000 dólares para tener el soporte del monitor, pero ya ese es otro tema. Pero, efectivamente, para deslizar la torre te piden 700 dólares. Capaz que las rueditas, si tú las deslizas con esas ruedas, la torre quizás genera como que un campo de buena onda, sí, que te hace quizás más efectivo o más eficiente el trabajo. O sea, o el mero hecho de gastar 600 dólares en las ruedas. Apple Siento Apple. Uf, ¿no? Apple Siento Apple. En serio. Son joyas tecnológicas. Ni siquiera las ruedas no son muy tecnológicas. No, qué joyas tecnológicas no son las ruedas. Es que son rueditas, hueón. Bueno, en fin, ya. La hueá, ya, es Mac. Así que, y otra, bueno, la siguiente noticia. No nos quedamos mucho tiempo en Mac porque vamos a estar dos horas dando puras hueás. Esa es la diferencia más importante. No, no, no. Vamos a comprarla igual, pero bueno. Bueno, y sobre otra empresa enorme que también sacó, bueno, no se lo ha sacado un producto realmente, sino que parece que se ha distinguido una, o sea, ha descubierto una patente que indica que posiblemente un nuevo producto es Valve con el nuevo Steam Controller. Claro, que está circulando de una patente sobre el nuevo Steam Controller, potencialmente. Recordar que, ah, bueno, recordemos un poquito que Valve tiene ya un controlador que obviamente se llama Steam Controller. Que tiene con dos superficies táctiles, aparte de un análogo, botones posteriores. Tiene una configuración bastante similar a los Gamepad que ya conocemos. Con gran diferencia que viene con dos superficies táctiles que son los, ¿cómo es que se llama? Los Haptics. Haptics, sí. Y con botones posteriores. El control no es para nada malo, es bastante bueno. Pero requiere mucha configuración y mucho arreglo para que dejarlo precisamente como a uno le gusta. Bueno, la idea... Pero una vez que se hace, funciona impecable. La idea de los controles estos eran para acoplarlos con las Steam Machines y ponerlos en el living, digamos. Y con el Steam Link. O con el Steam Link, ponte ahí. Y básicamente usarlos como si uno, digamos, jugara juegos de PC con teclado y mouse. Pero usando el teclado y mouse con el control. Exacto. Esa es la idea. Reemplazar con el control el teclado y mouse. No sé qué tan exitoso fue la idea, pero es posible hacerlo, sí. Pero no es tan... Bueno, no le fue muy bien al Steam Controller, la verdad. Ah, bueno, por eso se paró la producción y se estaban vendiendo como a 5 dólares el último stock que quedaba. De hecho, ya no lo estaban haciendo a partir del año pasado. No, no, exacto. Lo que sí tenía es que por lo menos las baterías duraban bastante. Eso tenía un consumo de batería bastante bueno. Eso tenía a su favor. El gamepad nuevo de Steam, o no, el nuevo, digamos, la patente indica un sistema que, como el Xbox Controller Elite, ¿no? Que ellos tenían. Piezas intercambiables. Que son piezas intercambiables. Yo me imagino, para hacer el control más versátil, cosa que uno puede usarlo como un control de Xbox análogo así típico. En caso de que sea necesario, sin tener que simplemente usar los haptics todo el tiempo. Claro, cambias el haptics y ponías otro análogo, o sea que a ti no te gusta el haptics, qué sé yo. Yo también encuentro que la idea es muy lógica, siendo que hasta ahora nosotros hemos estado usando... Bueno, hay gente que usa el control de Play 4, pero mucha gente termina usando el control de Xbox como el control, digamos, estándar para PC. En Windows, sí. Es un muy buen control entre paréntesis. Sí, los controles de Xbox son buenos. Yo tengo todavía un 360 y el ámbrico que uso todo el tiempo. También. Pero la cosa es que, imagino que Valve quiere hacer una cosa que sea más como independiente de las consolas en total, así que... Veamos cuál es el precio de lanzamiento de este control. Recordemos que el Elite, ¿cuánto salía? ¿120, 150 dólares? Un poco más, sí. Pero ahí, por ahí fluctuaban los valores. Bueno, pero en fin, todavía no han anunciado ningún producto, así que hay que ver nomás qué cosas. Es lo que hacen, y... Claro. Estaba atento nomás de que el precio y si conviene. Exactamente. Siguiente tema, abordando de nuevo la Electron Pulse. Que aparentemente estamos pegados a esa hueá. Es el remaster del Crysis. Vamos quemando las tarjetas de video. Eso. Vamos haciendo los... ¿Cómo se llama? Los Crossfire o los... La de NVIDIA que ponía en los links la tarjeta de video se me olvidó. ¿El SLI? Eso, el SLI. ¿Y el Crossfire era de AMD? Sí. El Crossfire es de AMD, creo, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. La cosa era que el Crysis en su época, que salió en el 2007, era una cuestión que tenía un nivel de tecnología muy avanzado para la época. Y bueno, Crytek siempre se ha caracterizado por hacer sus engines, que son bastante lindos, por decirlo así. Bueno, bastante pesado gráficamente y detallado. Claro. Bueno, y no hay mucha información sobre el remaster hasta ahora, solamente que salió un teaser, donde sale la espalda del Nomad, ¿no? Con su traje característico. Y que la Crytek ha sacado un statement donde ellos hablan que el API, Application Programming Interface, del remaster, básicamente tiene raytracing. Pero el raytracing que tiene es agnóstico a si es NVIDIA o AMD o qué implementación tiene la tarjeta. Así que eso es interesante. O sea, es interesante que la Crytek esté tratando, o sea, no, esté haciendo un sistema de raytracing que sea más universal. Encuentro que es una buena idea también, porque eso, para ese lado, vamos con la tecnología de las tarjetas gráficas, ¿no? Vamos a ver qué tarjeta te pide para correr en raytracing ese juego. Según una integrada de Intel, ¿no? Típico. Sí, pero una 2080T. Sí, es que... No, yo creo que estas cosas son como que planeadas para las siguientes generaciones de tarjetas, probablemente. Sí, por supuesto. Vamos a verlo. Aunque, ¿quién sabe si la cuestión sale para consolas, para las Play 5 y para la Xbox, 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 no sé cuánto sigan más? Claro, ahora la Xbox Series X es el último nombre que se sabe. Yo, yo, esos nombres de la Xbox, la X-Bone que le decíamos todos, y ahora está la cuestión... La X-Bone, sí, porque si se nos... Sí. Y esta, weá, Series X, ¿quién tienen en el mercado, en el sistema, en el departamento? Es que quieren diferenciarse con Sony, pues no van a llamar Xbox 1, Xbox 2, Xbox 3. Ya, yo entiendo 360, que fue como, ah, ya, ok, pero y ahora el Xbox, Xbox One es como estúpido, porque ya hay un Xbox, la primera, y entonces ahora hay dos, One, estúpido. Y la otra viene esta cuestión con el Series X, y es como, ¿hay más de una serie? Eh, bueno, se supone que van a salir varias Xbox, lo mismo que van a salir varias PlayStation, bueno, de hecho, esta generación ya tuvimos distintas versiones. Sí, hubo una Xbox estándar, tenemos la Xbox S, que es una versión un poquito más delgada, más pequeña, está la Xbox One X, que es la más potente, que de hecho es más potente que la PlayStation 4. Y además creo que había una Xbox que no venía con puerto para discos, que era netamente descarga digital. Y recordemos que Sony tenía la PlayStation 4 normal, después salió una versión Slim, y además está la PlayStation 4 Pro, que se supone que corre los juegos en 4K, aunque tengo mi duda de que se ha escalado esa cosa. Bueno, la cosa con las consolas teniendo revisiones durante su vida no es nada nuevo, porque la veíamos antiguamente ya con el Genesis, con el Super Nintendo. Bueno, PlayStation 1 tiene otro... Con el Play 1, con el Play 2, todas las consolas han tenido... Entonces eso no es ninguna novedad, lo de la novedad, sí, fue que entre medio de una generación salía una versión de la consola que tenía más, mejor hardware. Eso es extraño, porque normalmente no queriendo... Sony y Microsoft hicieron lo mismo, sí. Y me imagino que porque las consolas cuando salieron, porque esencialmente la Play 4 y la Xbox, y la Xbone, estaban básicamente ya obsoletas cuando salieron. Cuando salieron, sí, salieron con un hardware que ya al día que estaban era muy, muy limitado. Sí, pues... De hecho pienso que salieron con un disco duro con almacenamiento de 500 gigas, que es... Y... Nada. La cosa también pasó que, básicamente, se dieron cuenta que, claro, que muchas de las cosas que quieren vender ellos como Next Gen, no estaban resultando porque necesitaban mejor hardware nomás. Pero el problema también es que no podían hacer un juego para el Xbox Pro. Bueno, y al final, creo que ninguna de las dos empresas rompió la promesa e hizo juegos que eran solamente para Pro y para... Ah, no, salían... Era multi... Multiplataforma de la misma generación, o sea, no eran exclusivos de una consola, justamente para no... Era así un desastre eso. No, pero es impresionante que se pudieron atener a la promesa, pues eso ya para mí me impresiona, porque normalmente a las empresas les da todo lo mismo. Claro, lo que sí, hay juegos que, por ejemplo, que tú compras en la Xbox normal, y vienen mejorados para la Xbox One X. O sea, en la Xbox One X se van a ver a 4K y van a correr mejor. ¿Ya? Pero igual lo podéis jugar en la Xbox estándar y en la Xbox One S. Y yo creo que eso es lo más importante, que igual puedas seguir usando la consola, aunque te hayan dejado obsoleto, digamos. Exactamente. Lo que sí, gran cosa, es que las nuevas consolas, bueno, por lo menos la de Microsoft va a ser retrocompatible hasta la Xbox original, y la de Sony y la PlayStation 5 va a ser solo retrocompatible con Play 4. Lo cual es medio ridículo, pero vale, bueno. Da lo mismo porque a esta altura emuladores hay hasta la Play 3, digamos, y la Play 3 está muy bien en el emulador, está avanzando muy rápido. Lástima que la emulación en 360 no está muy avanzada. Han hecho avanzos ahora últimos en este año. Pero digamos, esa cosa de tiempo nomás. Pero de todas maneras, lo que pasa con la Play 5 y con la nueva Xbox Series X, lo que sea que se llame, básicamente yo también sospecho que estas consolas, por más que hayan anunciado hardware y los teraflops, lo que vos queráis, tan pronto salgan estas cuestiones van a estar también obsoletas. ¿Por qué? Bueno, técnicamente salen a fin de año y bueno, ya el hardware que existe hoy día en PC. Es que yo no creo que tengan Ray Tracing y todas estas cuestiones que están en PC. De hecho, tienen confirmado Ray Tracing. O sea, por lo menos los especializados, de hecho había un ex trabajador de Sony que decía que la nueva de Xbox, entre las dos, iba a ser la única que iba a poder correr Ray Tracing. Queda por ver. Queda por ver. Porque puede ser también que hay una implementación de Ray Tracing como para sombras y cosas así como lo vimos limitadamente en el Shadow of the Tomb Raider que salió, que tenía las sombras con Ray Tracing. Claro. Y entonces, claro, una implementación limitada yo creo que es posible. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que salió de ese demo de Quake 2 que está entero en Ray Tracing, ¿no? Ese Quake 2 RTX. Ah, sí. Esa cuestión es súper interesante. Esa, por ejemplo, ese tipo de cosas no creo que lo vamos a ver en las nuevas consolas, pero quién sabe. Pero la historia tiene que repetirse. Es como muy poco probable que las consolas tengan algún tipo de ventaja sobre el PC. Mira, honestamente, a mí más me interesa que sea un retrocompatible. Para mí eso es más atractivo. Yo creo que mucha gente... Por ejemplo, si la nueva Play jugara juegos de Play 3, por ejemplo, yo lo pensaría hasta. Bueno, en un momento en principio habían dicho que iba a ser retrocompatible con la Play original, pero después confirmaron que no. Lo cual es tan extraño porque la Play original es tan sencilla de emular hoy en día. Como, ¿cuál es el problema? Exactamente. Bueno, Microsoft está... Microsoft está peleando para que sea retrocompatible con hasta la Xbox original, lo cual va a ser muy bueno para ellos. O sea, ellos quisieron lo hacen. De hecho, cuando anunciaron la retrocompatibilidad con 360 para la Xbox One, eso fue un bombazo. Sí, bueno, la Sony se mandó una cagada ahí con la cuestión de la retrocompatibilidad porque terminaron también juntándolo con la cuestión del OnLive. ¿Te acordáis? Ah, sí. Y esa cuestión fue un desastre. Y eso no está en nuestro temario, pero cortito. Google Stadia, ¿cierto? El lag de tres segundos. He escuchado que lo han mejorado y ahora solamente son dos, pero mira. El problema es que no está disponible en Chile, por ejemplo. No sé si en Alemania está disponible o no. Está disponible, pero es... Ya, listo. Espérate, ¿sabes quién? No estoy seguro, pero yo creo que sí. En Chile, por ejemplo, no está disponible... Creo que en Latinoamérica no está disponible Google Stadia ni PlayStation Now. Y tampoco GeForce Now. GeForce Now era una muy buena opción de NVIDIA entre paréntesis y GeForce Now hasta que se empezaron a echar para atrás porque a las empresas de videojuegos no les gustó que no les pierden permiso para subir, para poner su juego disponible en GeForce Now. Claro, porque la alternativa de Google es mucho mejor, ¿no? No, de hecho, por lo menos cuando yo estuve investigando un poquito de GeForce, la opción de NVIDIA, técnicamente era... Tú compraras el juego una vez y no necesitabas comprarlo otra vez para jugar en otro dispositivo, que era muy bueno. Y claro, también por streaming, o sea, uno técnicamente... Tú tienes el juego, por ejemplo, en tu catálogo de Steam y lo puedes jugar en cualquier dispositivo por streaming. ¿Ya? Porque te lo ejecutas desde los servidores de NVIDIA. Entonces, por ejemplo, ya vendiste tu computador, ya no te... Tenías un notebook que no te corre, no sé, o el Far Cry 5, pero igual lo tienes en tu inventario. Está con GeForce, con la plataforma de NVIDIA, y lo puedes jugar igual, pero por streaming. Eso lo encontré interesante. O sea, es una implementación que tiene como más sentido para la gente que no puede... Que quiere acceder a jugar estas cosas igual, pero... Y que no tiene un computador que lo pueda. Claro, entonces puede como que decir, bueno, yo igual acepto la lag y acepto todas las desventajas que va a tener para siempre. Y básicamente va a poder jugar los juegos igual. Yo pienso, hay gente que dice, no, que esto del streaming es el futuro y todo, pero no. Yo prefiero ser dueño del juego, la verdad. Si hablamos de serio, yo prefiero ser dueño del juego, no a streaming. Es que uno nunca, hoy en día nunca es dueño del juego, de todas maneras. Porque hay todas las licencias de usuario y todas las weas. Pero no tengo que estar pagando una mensualidad, además que el catálogo lo van renovando, va saliendo un juego, va entrando otro y... Sí, esa es la cuestión también. Por lo menos uno de los inventarios de los juegos que compra en Steam están ahí y siempre van a estar ahí. Bueno, es que las plataformas que tenemos como comparación como Steam y GOG y Origin y Epic, etc. Claro, son como todas muy parecidas en ese sentido. Tú compras la cuestión y tal. Lógico que también encontraron un montón de problemas cuando empezaron a ser puras chanchadas con la Unión Europea, que acá las leyes de protección al consumidor son bastante fuertes. Son extremadamente fuertes, de hecho. Lo cual está muy bien, pero significa que estas empresas tienen que más o menos cambiar su política. Ese es uno de los motivos por el cual Steam empezó a cambiar las políticas de refunding, de cuando te vuelven la plata. Claro. Y yo he devuelto muchos juegos en Steam, los he comprado, no me han gustado, los he devuelto y nunca he tenido ningún problema con eso. Lo he hecho por lo menos 20 veces. Y de repente, de hecho, he devuelto un juego y después lo he comprado de nuevo porque igual me terminó gustando. Me pasó con el Dead Cells y al final, bueno, me lo compré, me lo regalaron después, un amigo. Pero la cosa es que... Y me gusta el Dead Cells, lo encontré bueno, pero cuando yo lo compré, que estaba en Early Access y había recién salido, lo encontré bastante malo. Y cuando me lo regaló mi amigo, ya le habían mejorado muchísimo. Ese caso tiene sentido, ¿viste? Pero esas políticas de ayuda al consumidor, digamos, de protección al consumidor, son cosas que, bueno, básicamente impiden que la empresa te diga Ah, bueno, tu compra de este juego es tuyo, pero es mentira, no es tuyo. No pueden hacer eso legalmente, tienen que igual venderte un producto. La gracia está en que la compra digital tenga la misma protección que la compra física. Esa es la idea, por eso que también, bueno, y están empujando para que sea como un bien que tú puedas también hasta cambiarlo con otra persona. Como que yo te puedo regalar un juego y ya no es mío, yo te lo regalo y ya... Es claro que eso abre el espacio para el mercado negro. Pero es que todo abre el espacio para el mercado negro. ¿Cómo pasó con Steam? Si tú sabes que Steam hay mercado negro, tú compras el juego para regalo y por debajo se traspasan la plata. No, pero también hay gente que hace cuenta en Steam, compran cuestiones y las cuentas las pasan completamente a otra persona después. Ah, me imagino que voy a pasar también eso. Claro, sí, sí. Eso es bastante común. La cosa es que tú no puedes nunca... Donde hay mercado, va a haber un mercado. Aunque sea negro o no, va a haber un mercado. Esa es la regla. Entonces, el único punto es que no intentar tapar el mercado negro por decir así, aplastemos el mercado de verdad. Por eso es lo que pasa con la dinería, por ejemplo. Por ejemplo, si no me equivoco, ¿estima ahora acepta tarjetas de débito? En mi caso, sí. Por lo menos acá. Porque bueno, el mercado negro, entre comillas, que pasaba con Steam era que solamente podía ocupar tarjetas de crédito con cuben dólares. Y mucha gente no lo tenía, entonces le pasaba la plata a alguien y otra persona se lo compraba. Ahora que acepta tarjetas de débito, hasta los escolares, los papás le hacen tarjetas de débito para pasarle ahí la mesada y por último. Porque el Steam, yo cuando empecé a comprar juegos en Steam, que fue como alrededor del 2012, ahora sí. Ah, bueno, también están las tarjetas de carga de la billetera. Eso fue lo que compré. Yo fui a una GameStop, creo. Que estaba recién, no era. Todavía quedan, creo que todavía quedan. Pero acá en Alemania todavía quedan un par. Y fui a una y compré una tarjetita y cargé creo que 20 euros o algo así, 25 euros en la cuenta. Con eso compré creo que el Skyrim, el Torch, el 2. En un principio aquí en Chile no estaba esa disponibilidad. Después llegó Homo. Y ahora lo que uso es Paypal nomás, como casi todo el mundo. Ah, claro. Claro. Pero de todas maneras, mucha gente usa diferentes métodos, digamos. Es cosa de ver los métodos de pago, que es diferente para cada país. Claro. ¿Pasamos al siguiente tema? Nos dimos una tremenda vuelta. Sí, nos dimos una tremenda vuelta. Pero bueno, tratamos lo que queríamos tratar. Eso se trata de conversar también las cosas. Y el siguiente tema es sobre, hablando de protección al consumidor, que esto tiene que ver justamente con eso. Y esto fue un reportaje que hubo recientemente sobre que empresas como Seagate y Western Digital han estado vendiendo discos duros con un sistema que se llama SMR, que es Shingle Magnetic Recording. O sea, son discos, y ese es el tipo de discos que tienen adentro. Estos discos, con ese tipo de sistema, son pensados más bien para almacenamiento en masa. O sea, no para NAS o para uso cotidiano, digamos, en un PC. Como un acceso más rápido, claro. Y tienen acceso extremadamente lento por lo mismo. Entonces, la gente que compró estos discos, no sabiendo que tenían SMR, y los pusiera a funcionar entre un NAS, por ejemplo, se dieron cuenta que los discos no estaban respondiendo a las señales del NAS. Recuerden que el NAS tiene un timeout, que al momento que el disco se demora mucho en contestar, resulta que el NAS interpreta que el disco está muerto. Entonces lo salta. Y si el disco, claro, no está muerto, sino que está lento, el NAS no le importa. No salta por encima nomás. Entonces, y esto, hubo un problema con eso. Entonces la Seagate salió con un statement hace poco. Esto fue en Ars Technica que yo vi la noticia. Que es la serie Iron Wolf y Iron Wolf Pro NAS, son de CMR, que son Conventional Magnetic Recording, que son los discos normales. Y no SMR. Y ellos certifican... No me entienden para tratar de tranquilizar al consumidor que estaban todos preocupados si su disco duro era SMR o no. Bueno, también hay una cuestión. La Western Digital creo que venden los RED, que son los discos duros NAS. Claro. La serie RED. Y también yo me imagino que ellos tienen que certificar que el disco duro funcionara para su propósito, digamos, a lo cual fue hecho. Porque si no sería, bueno, un desastre. Claro, pero es que vendieron las cosas sin informar al consumidor cuál es la tecnología que estaban usando. Entonces ahí fue donde quedó el desastre en medio. La pregunta será que esto fue a raíz de la situación actual con las importaciones, digamos. No tuvieron que recurrir a la otra tecnología porque no... Claro, puede ser para hacer inventario, digamos, y que el stock rinda hacer uso de eso. Pero realmente le salió mal porque esos productos no servían para el propósito, no tenían que ser devueltos o bueno. O por último, informar que ese disco duro venía con el enlace de tecnología SMR. Correcto. Bueno, pero no lo hicieron hasta que alguien los pilló y tuvieron que... Bueno, como son las empresas típicamente que tienen que retroceder una vez que se descubren las cosas, ¿no? Exactamente. Y ahora con tanto reviewer que existe, en algún momento lo vi a la mía, sí. Es que es bien sencillo si el disco no funciona nomás. Si lo ponías un NAS, la cuestión está muerta, y después te fijas que no está muerta, sino que simplemente es muy lento, te empezás a preguntar qué pasó con el disco. Porque si... Claro. Imagínate que compras cinco discos iguales y uno es muy lento de repente. Extraño, ¿cierto? Esto es como... No, y si lo saltas no vas a tener el total almacenamiento que estás pagando. No lógico. No así, ese es el punto. El disco está inoperable, según tú. Claro. Sí, entonces, como moraleja, la SMR no es buena para uso cotidiano. No compren eso. Tratar de averiguar un poquito por Google, en unos tosteos que se hayan hecho antes de comprar un disco duro, cuál modelo les conviene, si es que no está informado en la caja. Bueno, la política siempre es, por favor, infórmense de las cosas antes de comprarlas. Lean los reviews. Google. Conozcan Google, no cuesta nada usarlo. Pero ni siquiera Google. Vean videos, vean cosas. Simplemente infórmense de los productos antes de comprarlos y no corran este riesgo. O sea, así de sencillo. Eso supongo que es una cosa que se no puede decir en general. Para todo el mundo. Consumidor informado, consumidor seguro. Claro, uno es su primera línea de defensa, por decirlo así, ¿no? Así es. Entonces, claro. Bueno, así que esos son los puntos que queríamos hablar. Y supongo que ahora viene una... ¿Nos queda un punto al final? Un comentario... ¿Qué cosa? Un pequeño comentario sobre los eSports. Claro, este es un tema que queríamos hablar ya hace un ratito. Y se nos ocurrió agregarlo como un tema extra. Simplemente no relacionado a ningún evento actual. Simplemente una cosa que me gusta hacer una observación al respecto. ¿Y cuál es la observación? Bueno, la observación es que de un boom que hubo en estos eSports y de la empuje corporativo... ¿En los últimos 5 o 7 años? En los últimos... En 2016 creo que fue como el impulso más grande, ¿no? Claro. Cuando salió el Overwatch, creo que fue el error del tiempo, claro. El Battleborn, que fracasó. Los Love Breakers después, que también fracasó. Y un montón de otros juegos, Heroes of the Storm, que también fracasó. Aunque hay mucha gente que le gustaba el juego. No era malo. Yo no jugué, fíjate. No era malo. Lo que pasa es que tenía que competir ya con dos juegos, que eran LOL y el Dota. Que ya está muy asentado en el público, entonces... Y ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, cuando tú ves... Como son típicas estas cosas, como hablaba yo del mercado, ¿no? Cuando tú pescas esto y tú te das cuenta que, bueno, estos tipos vieron un mercado donde podían ganar plata con estos eventos y estas cuestiones y los eSports y estas cuestiones. Y invirtieron mucha plata en ese sistema. Y resulta que se dieron cuenta que, bueno, no, resulta que no es tan así, que no es que... Y lo inflaron más de la cuenta. Bueno, como... Y los retornos no eran tan grandes para justificar esa inversión. Claro, pues entonces resulta que se dieron cuenta que sí, no es tan así, no funcionaba tan sencillo. Porque la gente, al final de cuentas... ¿Por qué la gente mira LOL? ¿Por qué la gente mira el Dota? ¿Por qué la gente mira los juegos de pelea? ¿Por qué los juegos de pelea son un tema aparte? Pero ¿por qué la gente mira ese tipo de cosas? ¿Por qué ellos, de algún modo u otro, entienden lo que está pasando? ¿Le gusta alguna personalidad a la que está jugando? ¿Tiene algún tipo de investimiento, digamos, sentimental o de alguna cosa que le relacionaba con ese juego? Pero, digamos, no es como alguien que... Y esa es la cuestión también. Si tú miras un deporte, entre el fútbol, el rugby, cualquier cuestión. La MMA, la UFC, qué sé yo. Tú miras atletas y miras deportes en general. Tú, por último, que tú no entiendas cómo funciona el fútbol. Lo cual es extraño. Pero imagínate que tú no entiendas cómo funciona el fútbol. Igual puedes apreciar el esfuerzo deportivo de esas personas corriendo. O puedes darte cuenta que hay un deporte, hay una cuestión que están haciendo que amerita una... El espectáculo. Claro, es espectacular. Como la palabra lo dice. Es una cuestión que no es cotidiana y esta gente es un súper atleta, entrenado y está haciendo esto. Y, digamos, en el eSports, no es por mirarlos a huevos, pero tú cuando miras a alguien sentado en un computador, lo que te evoca... ¿Es deporte o no es deporte? Yo pienso que no es deporte esa hueá, discúlpame. Lo que te evoca no es extraordinario. Bueno, ¿el ajedrez es deporte? No, es un juego. Es un juego. No es un deporte. No es por quitarle mérito al ajedrez, ¿cierto? No, no, no. Y tampoco... Pero es que no entra dentro de esa categoría. No, pues es el punto. Esto no es un juicio de mérito. Es simplemente que... Yo encuentro que lo que apela a lo que es interesante ver en un deporte es la humanidad que está en ese deporte. Ver el tipo saltando en la valla y uno ve los músculos del tipo y como salta y, Dios mío, ¿cómo puede hacer esa deporte? Todo lo que tenéis deportistas con sobrepeso es como... Perdón, deporte. Bueno, hay que ser inclusivo hoy en día, así que también eso existe. No digo que yo sea una sílfide, pero hablemos las cosas como somos. Bueno, la cosa es que uno mira eso y uno dice, bueno, hay una cosa automática cuando tú ves a otro ser humano haciendo una cosa que tú no puedes hacer y que es impresionante. Claro. Y cuando tú ves... ¿Cómo se llama? La gente sentada en un computador jugando StarCraft, no digo que la gente sea menos espectacular porque juegue bien en StarCraft. Es como el ajedrez, la gente es buena haciendo lo que hace. Sin embargo, visiblemente, a la primer instinto, digamos, la primera cosa que te dan la guata con eso, no es que, oh, qué admiración, a menos que tú conozcas el juego súper bien y mires el juego y dices, ay, tipo, mira cómo construye las bases y mira cómo el tipo hace su estrategia. No tienes cómo saber. Entonces, es difícil tener una audiencia para eso. La audiencia la tienes que entrenar. Y cuando tú tienes que entrenar a una audiencia... ¿Has visto un torneo de bowling, por ejemplo? O sea, ay, pero es de nicho eso. No, pero si tú ves un torneo de bowling, hay torneos de bowling así súper serios. Sí, sí. El puntaje en bowling es re complicado. Pues sí, eso nunca entendí. Bueno, es que yo no juego bowling, pero eso nunca entendí como días antes de qué se son esa cuestión. Pero, por ejemplo, si tú no entiendes el puntaje en bowling, tú puedes, por lo menos, apreciar que los tipos tienen que apuntarle a chuntarle a los pines. Claro, disfrutas el espectáculo. Claro, entonces igual es algo espectacular de ver, por lo menos. Igual que el ping-pong, por ejemplo, que las reglas son bien sencillas, pero igual los velotipos estos jugar a 30.000 kilómetros por hora y es impresionante. Entonces no es como que el deporte en sí importe qué tipo de deporte, o sea, algunos deportes mejores que otros, no. Es simplemente que de una cosa a otra, algo que es netamente así como de un juego virtual, así. El mismo ajedrez. El ajedrez, si tú no sabes de ajedrez y ves estos gran maestros jugar ajedrez, tú no tienes idea qué están haciendo, no tienes idea qué está pasando. Cuando tú mismo juegas ajedrez, quizás tampoco sabes, a menos que juegues por 20 años, 30 años y tengas un nivel para poder ver, oh, qué brillante está jugada este tipo, no tienes idea. Claro. En realidad es un poquito más difícil de comprender qué es lo que está pasando el ajedrez, para el que no sabe. Claro, es lo mismo que en Street Fighter cuando ves como Daigo jugar así en Street Fighter super turbo y básicamente el tipo hace una cuestión que tú... hace un frame trap con río así, que es una cuestión súper sencilla si tú conoces el juego, pero aún que tú juegues el juego normalmente, tú no sabes lo que es, pero cuando empezás a meterte en los torneos y las cuestiones y aprendes las... empecéis a cachar, ah, esta cosa, pero resulta que toma tiempo eso, toma un montón de tiempo y qué público aprecia eso, el público que es la misma gente que está jugando el juego. Y esa gente es poca gente, claro, es nicho, es poquito. Lo mismo pasa con los e-sports. Es que claro, es poca gente, entonces... Bueno, bueno, si tú ves el LoL y el Dota y estos torneos son enormes, ¿cierto? Sí, el de StarCraft también. Pero también hay que fijarse en una cosa acá, que los torneos son grandes y todos estos premios y todo, también hay muchos sponsors de cosas tecnológicas como Nvidia, qué sé yo. Sí. Y hay mucha gente que está metiendo plata en estas cosas por propaganda. Como ven, hay muchos ojos mirando esto, pero mucha gente juega a estos juegos. Entonces ellos dicen, bueno, a meter plata porque... Entonces, al meterme plata en los sponsors, por supuesto que quieren mejorar el show, porque si no, un show tiene que tener un nivel correcto, supuestamente para la gente que va a poner el sponsor. No, pero haces crecer el evento para que haya algún tipo de retorno. Exacto, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta, claro, y qué sé yo, hay equipos de Nvidia, no sé si hay equipos de Nvidia, pero sé que hay empresas que tienen su sponsor oficial, y qué sé yo. Sí, exactamente. Creo que hasta Pornhub tiene un equipo de eSports. Uf, bueno. ¿Por qué no? Pero hay gente que era youtuber que tenía su equipo de sus ligas de cuestiones, y si esa cuestión tampoco es ninguna gran cosa. O sea, el asunto nomás es que es una cosa que no tuvo el crecimiento que me imagino mucha gente esperaba. Esperaba. Y una cosa que me gustaría también decir que yo encuentro, que esto es una cosa en general sobre nosotros que somos medio nerds, supongo, que esto es el eSports y esta tendencia como de intentar validar nuestro hobby, ¿no es cierto?, a través de una cosa más mainstream como un torneo, así que la gente lo ve, que no sabe el juego, lo ve igual, es una cuestión requete contra infantil. O sea, tú pensás que es como, yo juego juegos de pelea toda mi vida, básicamente. O sea, yo empecé a jugar un 3Fighter 2 en el flipper, y era, básicamente desde ahí para adelante no he parado, ¿no? Y la cosa es que me gustan mucho y juego siempre, pero resulta que, claro, y la Evo y estos torneos son grandes y son súper choros y tal, pero yo nunca he pretendido que sea una cosa grande así, que todo el mundo juega en juego de pelea, pero es ridículo, porque son re complicados los juegos de pelea, es difícil jugarlos bien, y es difícil mejorar los juegos de pelea, porque necesitas jugar contra gente, gente buena, mejor que tú. Entonces, es una cosa que antiguamente en los flippers, digamos, en la cultura que había en el arcade, así, funcionaba porque estábamos todos ahí metidos, en la misma sala, jugando a las mismas máquinas, y bueno, te conocí con las personas, y jugás, y qué sé yo, y te peleás, y te pegás unos combos con la gente porque te cagaron las fichas, qué sé yo, pasan esas cosas, pero, experiencia personal, pero las cosas son que, básicamente, tú tenías una cultura de gente que estaba físicamente en un lugar, y entonces, y siempre iba y volvía gente, y siempre había cambio, y gente nueva entraba, y gente que era mejor que tú, aparecía de repente, y sacaba la cresta, y tú, ah, mira este bueno, y tú ibas y de nuevo pensando, ah, pero es este bueno de nuevo, ah, y quiero ganarle yo esta vez, bueno, no sé qué, y así. Sí, en cambio, hoy en día, la, la, la gente, digamos, tiene esta cultura, ahora todo es online, todos los, los juegos online, todo online. Sí, no, lo de estas, las arcades, ¿ya existen las arcades todavía? En Japón sí, en parte sí, ahí todavía existen. Pero son poquitas, no las que... No, en Japón es harto, es harto, porque es una cosa cultural también de ellos, es una cosa cultural. Es una cosa cultural. Pero, por ejemplo, hay ciertas ciudades de Chile donde ya flippers no existen. Bueno, en Viña todavía es ahí, más o menos. El cuello es que ya no existen. Pero, este, ¿cómo se llama la, 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 la cosa? Es que hay ciertas cosas, los juegos de pelea, por ejemplo, en específico, son cosas que yo nunca me he podido acostumbrar a a juegos de pelea online. Yo tengo el GGPO, lo tuve cuando recién salió el nuevo, yo jugué con el caster, me acuerdo, yo jugué Street Fighter IV cuando salió también online bastante, nunca me pude acostumbrar porque a mí me falta, me falta la persona al lado. Es tonto, ¿no? Pero me falta el huevón al lado. O huevón al lado, que sea. Me falta la persona físicamente al lado. Yo no sé qué significa eso, pero realmente me falta la persona. Y la cosa es que, ese es un caso nomás. Pero, volviendo a lo de esports, yo nunca pretendí que a través de los esports, mi hobby de los juegos de pelea sea una cosa ahora reconocida por la gente común y corriente en la calle. Es una cosa estúpida, o sea, yo no necesito que alguien en la calle me valide mi hobby. Eso es patético. A mi punto es que, infelizmente, eso fue también una cosa que se veía bastante, que la gente se ponía atrás de estas decisiones corporativas de empujar los esports. Y sí, esports para adelante, qué sé yo, y tal. Y vimos el lanzamiento de Street Fighter V, súper enfocado en los esports, que fue una cagada. Street Fighter V, yo no lo soporto realmente. No soporto el arte del juego, el estilo del juego, el juego en sí no lo aguanto. No lo soporto. Y lo jugué bastante. No, y el hecho que te empezaron a vender los personajes de a poco, que tenías que pagar aparte, yo no encontré una ridiculez, pero... Bueno, esas son las señales de nuestros tiempos también, ¿no? Bueno, pero la gente todavía sigue jugando Marvel 2 y el Street Fighter Third Strike, ¿no? Ah, sí. Juegos que tienen más de 20 años. Entonces, la cosa es que a este momento como que, como se explotó un poco esa burbuja, nos reventó, entonces está bien, porque resulta que también, eso pasó con Street Fighter 4, que fue una explosión que, ah, el juego de pelea, no, qué sé yo, y la gente tuvo interés y tal, pero rápidamente también se dieron cuenta que, chucha, no, estos juegos de pelea no son para todo el mundo, y tan como llegó la ola, también se fue, ¿no? No sé qué tal el último King of Fighters. Ah, esa cuestión no, olvidarla. Ya, el 14, ¿no? No, no, el 14, no. El juego en sí está ok, pero... ¿Eso no fue el último? No lo soporto como sé. Sí, el 14 creo que es el último. El anterior fue el que más me gustó de los nuevos, digamos. El 13. Lo encontró bastante choro. Todavía es 2D, son animaciones dibujadas como Dios manda. Y no, es que yo no soporto las weas en 3D, así como copiando Street Fighter 4 específicamente no la aguanto, porque no me gusta la estética que tiene, no sé, encuentro que se ve barato. Hay mucha gente que se burlaba de las gráficas del King of Fighters 14, que se veían honestamente bien patéticas cuando el juego fue anunciado. ¿Con el Street Fighter X de Play 1? El iX, pero ojo, el iX, los juegos son bacanes. A mí me gustan mucho. El iX 1 y 2, ¿no? Y el 3 también, para el Play 2. Ah, verdad que es un 3D. Y no solamente que está el iX, sino que está el iX Plus Alpha, que es el de Play 1. Está el iX Plus, que estaba en Flipper. Y está el iX 2 Plus, que estaba en Flipper. Y también la versión de Play 1. Y para la gente que es muy nerd, como yo, los juegos de iX tienen una cuestión muy interesante. El weón que fundó esa empresa, que se llama Arica. Sí, Arica, como la ciudad de Chile. Esa empresa básicamente está fundada por gente que trabajó en Street Fighter original. Y lo más interesante de todo eso es que, básicamente, ellos tenían como un acuerdo con Capcom y tal, y pasé a los Street Fighter 2. Y fue como ese experimento de hacerlos en 3D. Esa empresa después, fue e hizo sus propios juegos, basados en sus personajes originales que tenían en Street Fighter X. Este juego se llamó Fighting Layer. Ah, eso no lo conocía. Ese está en Flipper nomás. Y de ahí, recientemente, sacaron en Steam el Fighting X Slayer, creo que se llama. Que es una secuela, digamos, de esa misma empresa. Entonces, el lineaje así, la línea genealógica, el árbol genealógico del Street Fighter X, sigue hasta el día de hoy. Hay un juego reciente de ese. Así que si a uno le gustaba el Street Fighter X, uno de los pocos buenos es que le gustaba. A mí me gustaba un montón. Sí, a mí me gustó bastante, ¿no? Que harto en Play 1. En su época, claro. Y, o sea, son medio jank, así. La música me encantaba. La música de los Street Fighter X está hecha por la gente del equipo de sonido de Namco. Eso también es algo súper interesante. Entonces, está el Ayako Saso, el Shinji Hoso, todos estos jóvenes que trabajaban en Ridge Racer, por ejemplo. Claro. Estaban haciendo la música del X, y por eso que la música de los X eran bastante bacanes. Sobre todo la arrangement que hicieron para Street Fighter X Plus Alpha en Play 1. Pero sí, así que... Sí, el juego se llama Fighting EX Layer. Así que... Así que ahí está. Si a ustedes les gustó el Street Fighter X y quieren ese juego, pero moderno, está la versión de Street Fighter X Layer. Que básicamente es como si no te gustó el Street Fighter V, lo cual entiendo completamente. Quizás te gustará ese juego, porque es como esa onda. O sea, es una versión como mejorada de los EX. Yo, bueno, como volviendo a la cosa del eSports, claro. Conclusión, qué bueno que se acabó toda esa huella. No se acabó, pero digamos, se perdió el impulso estúpido que tenía esa cuestión. Claro. Yo no tengo ningún interés que mi hobby sea apreciado por el mainstream. Ya sé que es mainstream, todo el mundo juega juegos hoy en día, eso no es ninguna novedad. Pero igual, al final de cuentas, por más que hay gente que juega Candy Crush o sus porquerías en el teléfono, nosotros... No te puedes comparar con nosotros y ni con gente que esto es realmente su hobby y todo su día ha sido su hobby. O sea, y esas distinciones hay también en todos los medios, como hay gente que son fanáticos de las películas o... Claro. Deporte motor, hay todo tipo de hobbies que... Si tú eres alguien que... Todo el mundo maneja autos, ponte por la gente que es fan de deporte motor, son fans de deporte. O sea, no puedes decir que tú porque manejais un auto eres automáticamente fan de la Fórmula 1, eso es ridículo. Exactamente. Y eso es lo mismo en este caso. Entonces, realmente, claro, y los esports yo sentí que fue como una válvula de escape de esa tensión cultural de nuestra cultura nerd, más o menos. Como, por fin nos están reconociendo, weón, por fin. Y es como, no, no sé, es una tontería, no diga esa wea. Ay, 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 y en hoy hay que pagar las entradas virtuales para ver eso, los torneos online, y pagar por estar sentado viendo esa wea, no olvídalo. Es raro, weón. Yo no cacho, o sea, yo siento que los shows en vivo, estas cuestiones, imagino que es como ir a ver ajedrez en vivo, ¿cierto? Es como que interesante, supongo, pero no es algo que yo haría. O sea, pero, bueno, yo no soy tampoco fan de estos juegos que están en torneos grandes. Yo no juego LOL ni el Dota, ni tampoco me interesan, o sea. Bueno, pues, esa fue la tanda de noticias de estas semanas, si es que logramos algo no semanal, sino de estas dos semanas. Bueno, sí, trataremos de hacer esto a medida que tengamos contenido que queremos conversar. Exactamente. Eso es más importante que la periodicidad exacta, ¿no? Exacto. Contenido destacable, importante que es dentro de lo que nos interesa a nosotros y que les puede interesar a ustedes los que nos siguen. Si alguien nos sigue, sería bueno también. Sí, aquí te pasa, ya tenemos más seguidores a esta altura. Así que, si les gustó, pulgar arriba. Si no les gustó, pulgar abajo, igual sirve. Ya, dejen comentarios, suscríbanse al canal si les gustan los temas que estamos tratando y todos nuestros videos. Y no se olvide de apretar la campanita. Y la campanita, claro. Bueno, pues, por mi parte me despido. Estén muy bien, Gakeimers. Sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!